...mega después el caballo Tafino, se viene Catirebello contra el puntero Don Paco, aunque tendrá que contener el avance del Moro Classic Junior, que corre mucho por fuera, Don Paco se resiste por dentro, Catirebello por el centro y Classic Junior por fuera, Don Paco y Catirebello está dominando el clásico Catirebello, insiste Classic Junior para el segundo, Catirebello está solo en la punta, insiste Classic Junior para el segundo, Catirebello solo, les ganó Catirebello el clásico José Antonio Paez, en el segundo está Tafino, tercero Camisi, cuarto Classic Junior con el caballo Johnny Boyes. Exactos los 800 con Catirebello en la delantera, Son Majid insiste para el segundo, Catirebello se escapa en la punta, en el segundo, Son Majid ataca para el tercero Reincantor, para el cuarto Traffic Junior, luego Surebless, Gran Caimán, Badinho Camisi, pero Catirebello saca más ventaja, los 1200 en 1-12-1, Catirebello solo en la punta con Douglas Valiente, cuando vienen ya a la última curva, entran en la recta final, Catirebello para todo el mundo, galopando como se esperaba, en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría, viene para el segundo, Badinho, para el tercero Reincantor con Gran Caimán, porque los galopó Catirebello, les ganó por más de 100 metros, y parando en las manos, segundo Badinho, tercero Reincantor, cuarto Puerto Barnuz, quinto Camichi, de Venezuela, de 1992, Camichi continúa en el segundo puesto, ataca para el tercer puesto, el caballo Tafino, la milla en 1-36, Catirebello solo en la punta, segundo Camichi, tercero Tafino, cuarto Badinho, quinto y último, Puerto Barnuz en perfecta fila india, y cuando vienen ya a la recta final, Catirebello solo en la delantera, entran en la recta final, se escapa Catirebello, los 2.000 metros en 2-4, 2 minutos y 4 segundos, y Venezuela logra el cuarto triple coronado, en su historia hípica, con Catirebello, Badinho viene con Tafino para el segundo, solo Catirebello, en las manos el Potro, hijo de Inlan Boyeher, segundo, Badinho, tercero Tafino, cuarto Camichi, quinto y último, cuarto Barnuz, Catirebello dominando, la copa de oro, de 1992, el caballo Steve, pelea con Michemito y Alfajad, el segundo, cuando vienen ya a la última curva, Catirebello, solo en la punta, cuando entran, en la recta final, el caballo Steve y Alfajad, viene para el segundo puesto, Catirebello dominando, Alfajad ataca por fuera, para el segundo, con Steve, Catirebello, se les viene de punta a punta, en el clásico copa de oro, de 1992, Alfajad, con Steve para el segundo, les gana Catirebello, Steve, ataca por fuera, en los finales, Catirebello movida, segundo, Steve, Tercero Alfajad, cuarto, Michemito, quinto imputable, sexto, otro, último, muy mal, el caballo Rey Cantor. Está claramente, el segundo lugar, y va sobre Leonardo, que mantiene el primer puesto, mientras que, el veterano, comienza a descontar ventaja, por la parte interior, de la pista, Catirebello, contra Leonardo, y el caballo, veterano, tratando de descontar ventaja, por la parte interior, de la pista, cuando vienen a la última curva, Catirebello, movida, pero insiste Leonardo, por la parte interior, de Panamá, en la pelea, Leonardo, por dentro, Catirebello, por fuera, cuando giran la última curva, entran en la recta final, Catirebello, desplaza, por el centro, de la pista, Leonardo, el panameño, se resiste, Leonardo, por dentro, Catirebello, por fuera, vuelve el caballo, de Panamá, por la parte interior, Catirebello, en el segundo puesto, insiste el panameño, Leonardo, sorprendiendo, el 3, Leonardo, de Panamá, segundo, Catirebello, tercera recordada, cuarto, veterano, y quinto, está llegando, el ejemplar, de Sonda y Blue, este caballo, Catirebello, a buscar rápidamente, el primer puesto, entre tanto, está avanzando, ahora, Bayola, por la parte exterior, y los dos potros, van a luchar, por el primer puesto, Bayola, está dominando, la carrera, en el segundo lugar, quedó Catirebello, en el tercero, Special Edition, otro rojo, corre, en el cuarto lugar, en el quinto, Steel Water, el sexto lugar, es para Camambo, y Guadillo, anda último, 22 segundos, y un quinto, los primeros cuatro, en el clásico, Andrés Bello, Catirebello, está dominando, la carrera, está sacando, un cuerpo, Bayola sigue, en el segundo, en el tercer lugar, Special Edition, en el cuarto, la lleva Steel Water, viene sobre otro rojo, Steel Water, por la parte exterior, penúltimo, está quedándose, ahora Guadillo, y Camambo, anda en el último lugar, Catirebello, domina en 45 segundos, el caballo, Catirebello, está en la punta, en el segundo lugar, está avanzando, Bayola, en el tercero, Special Edition, la yegua, la yegua, Steel Water, comienza a avanzar fuerte, por la parte exterior, luce mucho la yegua, el caballo, Catirebello, domina, cuando entran, en la recta final, en el clásico, Andrés Bello, Catirebello, se despega en la punta, allá viene Steel Water, atropellando, por la parte exterior, pero, le va a costar ganarse, al caballo, Catirebello, también, está avanzando, Special Edition, Catirebello, adelante, en 1-10-1, los 1.200, la yegua, ataca para el segundo, pero llegará allí, porque Catirebello, no puede perder, les gana el campeón, Catirebello, con valiente, ganó Catirebello, Steve Water, segunda, tercer Special Edition, en el cuarto, para Guadalajara, 3 en los 800, vienen las manos, Catirebello, en cambio, muy exigido, el caballo, Guadalajara, el ejemplar, Fabidón, permanece tercero, veterano, cuarto, Sonmagic, quinto, Catirebello, que no vale para ningún juego, mantiene el primer lugar, Guadalajara, insiste contra Catirebello, ataca para el tercer puesto, el ejemplar, Fabidón, para el cuarto, veterano, y para el quinto, Sonmagic, Catirebello, se escapa ahora, en la delantera, y saca hasta, tres cuerpos de ventaja, sobre Fabidón y veterano, Sonmagic, para el cuarto, Guadalajara, quedó quinto, cuando vienen ya, la última curva, en 1-12-1, los 1.200 metros, Catirebello, adelante, entran en la recta final, domina Catirebello, ataca para el segundo puesto, veterano, muy castigado, y para el tercero, trata de avanzar, por fuera, el caballo, Sonmagic, Catirebello, dominando, insiste, veterano, para el segundo, y para el tercero, Sonmagic, porque Catirebello, está solo en la punta, veterano, para el segundo lugar, se les viene Catirebello, la anilla, en 1-39-4, veterano, a fuerza de palo, llegó a segundo, tercero, Sonmagic, cuarto, Texan Stark, quinto, Fabidón, luego, Torun, Eruca, Michi, Amillón, Señor Rivo, y Eter, esta es, la factura que tiene que pagar, Gualito, ¡Uy! Tenemos la salida, y vamos a escuchar a Gustavo Río. Salió bien. No, ya lo puse. Ahí va a tu razón. La puse la punta. Ajá. Está mirando correctamente, no lo puse. Bueno, bien amigos, estamos observando la carrera, no tenemos la señal, pero ya vimos que Catirebello arrancó, ubicando el segundo lugar, está persiguiendo a uno de los ejemplares, punteros en la carrera, creemos que es el 12, el caballo Majestic Six, que es el que está tomando la punta. El caballo Catirebello viene ubicado en el segundo y tercero, estamos viendo al caballo Technology, corriendo igualmente como hizo en el Florida Derby, pero ahora Catirebello no está detrás de él, como ocurrió en el Florida Derby, sino está delante del caballo Technology, cuestión que lo puede favorecer mucho al final. Así que estamos viendo cómo Catirebello está persiguiendo al puntero, esperamos que tenga las reservas definitivas al final. El caballo Technology, que es un serio aspirante, viene controlando también las acciones, y este creo que va a estar decidiendo. Ahí podemos ver, pues en la recta opuesta van en 46.4, es un tiempo más o menos cómodo para los remates, esto puede favorecer a Technology, que estamos viendo ya ubicándose cerca del caballo Catirebello. Se le está escapando un poquito el puntero que es Majestic Sweet, ahí viene Technology buscando con Catirebello, pero ya Catirebello se ha llenado de gloria, pues está corriendo ahí de tú a tú con ellos desde la salida hasta este momento. Ya pasa el caballo Technology y todo parece indicar que este será el ganador. Realmente el avance es arrollador del caballo Technology, quien se viene ya cerca de la última curva, rumbo hacia la victoria. El caballo Catirebello está ahí en posiciones intermedias, ya ha hecho una gran carrera, pero creo que no va a poder seguir el tren de carrera, que ya tiene Technology a su favor. Ahí vemos a uno atropellando fuertemente al final, que viene por centro de cancha, que trataremos de identificar, pero el caballo Technology prácticamente tiene la carrera a su favor. Es el ganador, 98-3 viene marcando el caballo Technology. La actuación de Majestic Sweet es extraordinaria, pues viene con el segundo y llegó en el segundo lugar. Así que victoria para el gran favorito Technology, tal como se espera. Partida en el clásico, alargó un poco mal el caballo Catirebello, y se viene Scream Machine a la delantera, tratando Catirebello de recuperarse por dentro. Ahora Walkie Warrior, el 12, por la parte exterior se va a la delantera. En el segundo puesto, trata de avanzar Black Question con el caballo Technology. Ataca por dentro para el cuarto Pistol and Rose, y para el quinto lugar Scream Machine. Catirebello anda en el séptimo puesto, un tanto comprometido, aunque Valiente saca ahora por la parte exterior de la cancha. Walkie Warrior, el número 12, está dominando el derby de Florida de 1992. Technology, el 4 corre segundo. En el tercero anda Black Question, el número 9. En el cuarto corre Pistol and Rose, y también Dance Flower, que ataca por la parte interior. Luego está corriendo Scream Machine. Detrás de Scream Machine anda el venezolano Catirebello, que largó mal. Luego trata de descontar ventaja Tank Number, con Scream Machine y también Tiger, Tiger junto con el Kirkwood Gesture, e igualmente After TP. Está dominando la situación Walkie Warrior, el número 12. Walkie Warrior adelante. En el segundo corre Technology. Ataca el favorito Dance Flower, por la parte exterior de la cancha, y viene el tercero. En el cuarto está corriendo el caballo Pistol and Rose. Catirebello trata de descontar ventajas, pero está muy lejos cuando vienen ya a la última curva, dominando la situación Technology. Ataca el favorito Dance Flower, y Catirebello trata de descontar ventaja por dentro. Cuando giran la última curva, entran en la recta final. Technology pelea con el gran favorito Dance Flower, tratando de pasar Catirebello, pero no puede. Domina Technology la carrera. Les gana el 4 Technology, el clásico Florida Derby. Ganó Technology el número 4. En el segundo, Dan Flower muy apareado con el caballo Pistol and Rose. Y creo que Catirebello, creo que Catirebello quedó eliminado desde el momento mismo de la partida. Quedó eliminado este caballo, en mi opinión. A ver qué nos dice Oscar Armado. Que suele hacer la delantera, y en esta oportunidad... No más que esperas para cobrar tus tickets ganadores. No más que esperas cuando recargues y retires. No más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Con Apuestas Royal, todo es automatizado. Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta del tipismo internacional con la aplicación número 1 en la categoría de casino. Hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo. Los de Francia, te los tengo. Irán, te los tengo. Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo, en tiempo real. Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal.